En un país donde no, los visitantes nos van a ir a la cancha, ¿entendés? Nosotros no podemos ser ejemplos de nada, de la corrupción, de nombre de Dios. La corrupción que gana pobreza, caben menos informados, caben más brutos, caben más malalimentados. Más a favor para ellos. Más bruto, porque para ellos más brutos... Pero es más fácil de manejar, y después era lo decía Sarmiento, ¿no? Por eso no es viejo atahuate, ¿entendés? Pero es mucho más fácil de manejar un pueblo bruto que un pueblo informado, entonces evitado, informado. De chacalita al universo. Bueno amigos, nos tomamos un receso de 5 minutos para escuchar un poquito de música, hidratarnos un poco, tomar un poco de tecito, como diría Riorio, y queremos darle la bienvenida esta noche a la gente de Rainbow Group Show, de Palermo, así que va, un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal chicos? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación acá al local nuestro, ubicados en Borges, 1980, y en Palermo, 5 cuadras de Plaza Serrano. Y a mi colega y compañero desde que estoy ahí, soy venezolano, me presentan, antes que venga que soy colombiano, nuestros oyentes. Y nada, presentan bien a Alex Martínez, alias Almón Humado. Que tal, buenas noches, gracias por invitarnos, realmente queremos acompañarnos y aparte de responder todas las preguntas, hay que ver tanta gente con tanta curiosidad sobre el tema este que, impulsado ahí por Rainbow, que es una especie de antecedente de Club Canario con la Argentina, casi es algo formidable, un tapinición. La verdad que quería mostrarlo porque hoy en día todo el tema referido a la marihuana se ve como un tabú que para mucha gente no lo comparte y nosotros somos parte de ese porcentaje de la población. Entonces decidimos, bueno, citarlos a ustedes acá, como para que veamos una charlita informativa sobre algunos aspectos de la marihuana y del aceite canábico que la gente no está al tanto no por desconocer sino por la falta de información, porque el cambio tiene que ser cultural, si uno no incentiva la cultura jamás va a haber un cambio. Hay que accionar y concretar y por eso hay gente especializada en el tema, hoy esta noche con nosotros y le vamos a preguntar todas esas cosas que ustedes estuvieron consultando durante la semana. Sí, ¿no? Y también de sacar, también decirle a todos los que nos están escuchando que el cannabis no solo tiene una parte recreativa, ¿no? Sino que tiene un lado medicinal que está tomando bastante auge en estos momentos en la Argentina o en el mundo si se quiere, pero bueno, hablamos de Argentina porque aquí estamos y a ese es el público que estamos intentando informarle, como tú muy bien dices, para que dejen de pensar de una manera negativa y, bueno, puedan cambiar su forma de, su perspectiva con respecto a la misma. De acuerdo a sus conocimientos, muchachos, si tuviesen que contar a la audiencia qué tiene de bueno esta planta, ¿vos qué dirías? Gracias, Luisito de Diallo. Primero que, naturalmente, el ser humano tiene neuroreceptores, cannabis receptores, en este caso en particular, ya diseñados dentro del cuerpo. El cannabis cuando ingresa a nuestro cuerpo lo que está haciendo es activar un mecanismo bioquímico que ya está presente, ¿sí? Es como despertarlo, como hacerle... O sea, es falso, es una droga lo que llamamos enteógena, ¿sí? Va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como droga basura, como puede ser la cocaína, o sea, se entiende lo que es claro decirlo. Claro, claro, claro. Además de eso, ya está probado que tiene efectos, dependiendo de las genéticas en particular y de la especie de marihuana en especial. Nosotros sabemos que existen tres clases de marihuanas. El cannabis que llamamos índico, es el del diccionario de la Real Academia, dice cannabis índico o cáñamo índico, ¿ok? Que es el cáñamo particularmente exclusivo de las zonas subtropicales. Por ejemplo, la India, Pakistán, Afganistán, ustedes saben que de ahí hay genéticas. La marihuana clavemos es autóctona en todo el mundo. O sea, es una planta que se da naturalmente en todo el planeta, sea la climatología que tenga, la barimetría que tenga, la altimetría que tenga. Se habla muy rápido, mandan matar y listo. Pero una cosa que tengo que aclarar es que hay efectos diferentes para genéticas y especies diferentes. Aquellos que nos gusta fumar y están muy up, ¿qué vamos a consumir? Cannabisativa, ¿sí? Aquellos que necesitan relajar y específicamente, ustedes tienen un tema médico, por ejemplo, epilepsia refractaria. Hoy hay muchos trabajos sobre eso y tenemos niños que tenían 60 eventos de epilepsia al día y están teniendo 5 por la utilización racional de aceite de óleo de cannabis, por supuesto. Nadie está mandando a fumar a un chico, ¿está claro eso? Sí, sí, sí. De eso queríamos también desarrollar un poquito después, pero sí, sí, sí. Por supuesto. De hecho, las sociedades con las que hoy se está manejando civilizadamente en el país, como Mamacultiva, Cameda, que es el cannabis medicinal del oeste, el cannabis medicinal de Argentina, Cogollos del oeste, lo que están haciendo es encararlo. Ustedes saben, chicos, que hace menos de un mes atrás se producen hecho históricos en la Argentina, que es que la legislatura de la provincia del Chubut votó a favor de la legalización del cannabis medicinal. Esto es muy importante. Esto es un país federal, lo que implica que una provincia se haya pedido a través de su legislatura de esta manera marca un cambio de tendencia. Es un punto inicial muy importante. Tenemos entonces tres clases de marihuana. La sativa, la índica y también tenemos la rudelaris, que es la que no pega directamente. Es la que es para característica, por lo menos, de la estepa rusa. ¿Pero qué sucede con esa? Ilsa tiene otros componentes activos que son los que nosotros conocemos normalmente como el principal, que es el que más nos divierte, el THC, el tetrahidrocannabinol. El segundo, que tiene una preponderancia similar a mayor calor, más sativa, a menos calor, más índico, o sea, más efecto relajante, sedativo, analgésico, se trabaja muchísimo en analgesia, en oftalmología. Se ha trabajado en cáncer, en glaucoma, directamente con curación. Hay un médico en la provincia de Córdoba que lo está haciendo, un oftalmólogo, bueno, lo voy a mostrar por razones obvias, pero tiene 200 casos de glaucoma que está trabajando él directamente. El tercer tipo de cannabis, que es el cannabis rudelaris, es oriundo, como digo, de zonas bien frías. No tiene efecto, vamos a llamarlo, enervante, lisérgico, jocoso, como vos quieras, ponelo en el nombre que quieras. No te hace reír lo mismo, pero sí tiene un alto contenido de CBD y CBN. El CBN es el tercero, que es el cannabinol, que junto con otros 100 a 200, que son los reconocidos por la ciencia, son el resto de los componentes activos que tiene la maría. Así que es algo que no solamente no debería estar prohibido, sino que tendría que estar incentivado, protegido, regulado. ¿Qué pasa hoy? Nosotros tenemos, por ejemplo, una buena flor en nuestra mano, la disfrutamos y sabemos que no nos exponemos a ningún riesgo, a ninguno. Habla alguien de 52 años que fuma desde los 19 y empecé tarde. ¿Qué me ha sucedido a mí? Como consecuencia de esto, he tenido una vida saludable pese a que lo he quemado. Hoy estamos aprendiendo muchísimo sobre el cannabis, pero ya científicamente, como tuvimos prohibición durante tantos años, no hay estudios serios en la Argentina. ¿Cuál es el primer productor del mundo? Canadá. El segundo, Estados Unidos. El primer estado a nivel mundial, California. ¿No? Donde tenemos que el prohibicionismo ha tenido que dejar lugar a la necesidad de la gente. Punto. Esto sana, gratis casi. Uno tiene que fumar lo que cultiva, tiene que tomar lo que cultiva. Por eso tenés a Mama Cultiva, Cameda y muchos ejemplos sociales en la Argentina que están siendo explosivos y que son ejemplos a seguir. Lo difícil es, como bien dijiste vos hace un momento, poder hacer entender que esto es información, es educación. Si nosotros prohibimos sin escuchar, es imposible que alguna vez hagamos algo de manera sensata. Perdón por la longitud de la... ¿Y por qué la prohibición? ¿Por qué es un negocio por algunos? Hay un antecedente histórico que es el siguiente. Nosotros sabemos que los británicos gobernaron los mares y gracias a eso establecieron su imperio que ocupó prácticamente todo el planeta en su momento. Lo hicieron ocupando los mares. ¿Cómo ocuparon los mares? Con barcos. Los barcos tenían tres cosas, como diría el gaucho, que estaban hechas pura y exclusivamente con cáñamo de la India, con cáñamo índico y por eso los británicos ocuparon la India durante el tiempo que lo ocuparon. Tenían ellos la cabullería, o sea, todos los cabos, chicos, estaban hechos de cáñamo índico. Exactamente. Toda la ropa, en un 80%, la ropa estaba confeccionada con tela de cáñamo. Y esto es lo más increíble, las velas, en un 80% también, estaban confeccionadas con cáñamo. Cuando se produjo la revolución industrial en Inglaterra, ¿qué sucedió? Ahora, muchachos, en lugar de estar cultivándolo, que había una ley en el imperio donde tenía que dar a uno que tener su metro cuadrado de cáñamo para cultivar para la reina, que se hacía, lo prohibieron porque la revolución industrial no se empezó a vender plástico. Así que te respondo en parte a eso, respecto a la prohibición, en cuanto a tema comercial. En cuanto a tema político, tenemos un antecedente directo a la prohibición de la CON en Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Cómo funcionó? Generó marginalidad, generó defectos en lo que uno tomaba, porque terminaba tomando alcohol etílico puro o metílico puro y se quedaba ciego, se moría, ¿no? La prohibición que genera marginalidad, genera más pobreza, genera corrupción, lo que está prohibido es el solo negocio por abajo de la mesa. Si nosotros no tuviéramos a la vista la posibilidad de cultivar, de autocultivar, de fumar lo que nosotros queremos, aparte amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún manera afecten el orden y la moral pública, están libradas a su propio albedrío y al juicio de Dios, están exentas de la apreciación de los magistrados. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni viceversa. Eso dice el artículo 19 de la Constitución. Y hablemos de lo que vendría a ser el aceite canábico en los aspectos de enfermedad, ¿no? La gente que está enferma y que necesita realmente de esa gotita salvadora, ¿qué nos pueden contar al respecto sobre eso? Bueno, hoy en día cuando hablamos de extracciones, tenemos que distinguir qué clase de extracciones usamos, ¿no? Porque la intensidad de la extracción va a marcar la calidad y sobre todo la potencia del efecto. No sé si se me sigue, ¿ok? Por ejemplo, acá estamos viendo una revista, Hayes, en la que yo escribo, ¿no? Por el síndónimo Salmón Ahumado. Igual, acá está mi nombre, Alex Martínez, yo escribo y esto es para que sea el portador de la vista, ¿no? Estoy acá en el elenco como corresponde, no voy a estar escondiendo a esta altura. Porque aparte esto hay que difundirlo. ¿Qué pasa con el aceite? Las extracciones que más exitosas son en el planeta son las que se hacen con alcohol. En general algunos van a disentir que no tenga solventes, que sea tridestilado, que sea nezotrópico, no importa la parte técnica. Las mejores extracciones se hacen entre el 2 y el 5%, ¿ok? De 100 gramos de, por ejemplo, aquí hay un ejemplo con 80 gramos de materia, dice que vamos a sacar 2.5 mililitros de aceite. Es una extracción muy básica. O sea, le vamos a estar extrayendo el 98%. Después vamos a tener ejemplos, acá tengo uno que traje, de aceites que son mucho menos correosos que este. No sé si quieren, chicos, ver, aunque sea una tosida y probarlo. No tiene prácticamente efecto lisérgico esto. Esto es algo raro lo que están viendo, ¿no? Este aceite no tiene el nivel de extracción que tiene el otro. Pero si ustedes lo dejan debajo de la lengua, van a sentir enseguida algo que podemos asociar a tres aspectos, a la analgesia, en un par de horas, al sueño, y además a la aligeración barimétrica del cuerpo. Esto no es un chamullo de Martínez, esto lo podemos leer, o hay Google y Clarín mienten, ¡pum! Si el accidente es y listo. Perdón, no es un decir, no, yo todavía no. Y en algún momento me mata. Pero se entiende la idea, claro. Entonces, el aceite de cannabis hoy se está utilizando muy exitosamente, sobre todo en tratamientos de epilepsia. También se está utilizando en determinados cánceres, pero tiene que ser utilizado de manera preventiva. Hoy teníamos otro invitado, un amigo también de Rainbow, un muy buen amigo, un cultivador, que, ¿lo puedo decir como lo sabemos nosotros? Sí, sí, sí. Salgó de un cáncer terminal a su madre utilizando aceite de cannabis de este tipo. ¿Ok? Tenemos casos propios. Y lo hizo aceite de olivas, ¿no? Exacto. Y sí, un amigo que, bueno, pasó por ese mal momento con la familia, con la mamá, y se fue, en Venezuela fue, logró autocultivarse, autogestionarse y, nada, tomó la decisión y la mamá aceptó, la familia aceptó, les dio a entender porque la familia era muy conservadora, al menos en ese aspecto, si no le respetaba que él fumaba, lo entendió y, manos a la obra y en menos de seis meses, más o menos, logró, digamos, solucionar el problema de cáncer que tenía nada más que, por suerte, se lo habían encontrado en la fase inicial del mismo. ¿Vos viste los informes? Yo vi el informe clínico. Sí, 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 me lo mostré, me lo mostré. Yo iba a venir hoy, pero por cuestiones de laburo no se nos pudo acercar, pero bueno, cuando está abierta la invitación, obviamente, para seguir teniendo estos encuentros, para seguir informando, porque es importante, obvio. El público debe entender, aparte, que el prohibicionismo es el camino opuesto a la liberación de la verdad, o sea, suena tonto, suena retórico, pero es absolutamente así, cuanto más prohibimos, más logramos el efecto contrario. Claro, exactamente. En el caso de la información es obvio, o sea, es mucho más fácil manejar a alguien que no sabe que a alguien que sabe, lo manejamos con el miedo. A mí me pasa a nivel familiar, yo soy una persona educada, escribo, me encanta cantar, vengo acá, los escucho a ustedes, ahora me dejen venir a acondiar a un guitarrista nuestro. Obviamente, cuando quieras, los invitados, todos los miércoles estamos acá los ocho días, y cuando quieras, te venís con la guitarra y cantamos. Gracias, pero tiene que tratar de informarse al público, porque si no, vivimos en el curandismo. El otro día yo tuve una anécdota curiosa, fui a buscar la revista Cáñamos, yo estoy orgulloso, escribo también para esta revista en España, ¿entendés? Soy columnista, alternado, pero es muy bueno esto porque somos escuchados afuera, y se nos ve como a un país muy retrógrado en este sentido, y lo somos. O sea, acá te pueden arrestar todavía si tenés mala suerte, porque estás fumando un caño en la esquina. Yo no te estoy hablando de gente loca, ni destruido por el Capaco, ni la merca, no, te estoy hablando de fumar una planta. No vamos a hacer apología, pero fíjate lo que es la ley en este país. Sí, sí, sí. Por favor, tenemos fallos que son directos, y ¿me puedo leer una cosita muy rápida? Sí, por favor, adelante. Usted me manda a callar. Adelante. Antecentes a favor de fumetas y cultivetas. Lo digo así de manera directa porque la Constitución es muy clara, me protege a mí como cultivador, como consumidor, ¿entendés? No como... Esto, la marihuana tiene que ver con el narcotráfico. Se mezclan los cables y se da de una manera abominable. Esto es una curación que nos da la naturaleza. Existen en nuestro país dos fallos judiciales emblemáticos que destacan a la clara nuestras garantías constitucionales en lo referente al consumo de marihuana. El caso va a estar rica en el año 86, donde la Corte falló a su favor del guitarrista de la banda, los abuelos de la nada y músicos de Charlie García, ¿se acuerdan? Quien había sido arrestado por tener tres cigarrillos de marihuana en una lata. Bueno, ya estoy mostrando una lata de estos radios, ¿no? Porque no tengo lo que yo uso. Un caso que sirvió como base para lo que ahora los jueces de la Corte despenalizaran la tenencia de pequeñas cantidades. Yo podía ir preso porque tener eso es una cosa de loco. Está bien, yo a mi edad, con esta actitud, me he manejado a mi manera. Yo tengo cejas, pero eso es como lo encarra cada uno. Bueno, vos tenés que tener una ley lógica que te proteja. No salir a la calle como un desbandado, yo a defenderme yo solo. No, no, obviamente no hay un criterio. Se nota que no hay un criterio y que significa toda la misma bolsa. El otro es el caso de Arriola, que llega a una sentencia de la Suprema Corte en el 2009, por el cual se declaró, escuchen esto, por favor, escuchen el público. La inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley número 23.737, que es la ley de estupefacientes. O sea, los fallos de la Corte están estableciendo... Soy claro, yo no soy nada más que estoy contando lo que sucedió. Los fallos han establecido que la ley esa es inconstitucional. Específicamente ese artículo... O sea, que no vas en cana, en realidad. No podés ir en cana, no podés... Lo que pasa es que tenés que estar informado, ¿entendés? Y comerte seis horas en un calabozo, cagándote de frío... Eso también es una locura, ¿entendés? Con maltrato... Porque te puede suceder. Una locura. Dicho pronunciamiento a Corte Suprema de Justicia Nacional reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para su consumo. En el ámbito privado. Tal lo sucedió a los jóvenes que habían sido procesados y encarcelados en el caso. Están en el auto. Si bien el caso de Arriola fue sobre la marihuana, la sentencia no la nombra. O sea, que esto es importante. Y los conceptos aplicados para establecer la inconstitucionalidad de una parte de la ley de estupefacientes son válidos para cualquier sustancia. De hecho, la ley es clara. Yo puedo tomar lo que quiera. Yo soy un adulto. ¿Qué edad tienes? Treinta. Treinta. ¿Vos? ¿Quién te va a venir a decir? Por eso también está la parte intelectual acá. Nosotros vemos lo que sucedió ahora con la marcha nuestra hace unos meses atrás y unas cosas para ponerse orgulloso. La marcha en Buenos Aires juntó... Voy a empezar por la de Madrid. En Madrid, cinco mil personas. Cinco mil personas en esta marcha. En Madrid, por la legalización absoluta del cannabis. ¿Cuántos fueron en Buenos Aires? ¿Ustedes saben? Les tiro el dato, los mato. Clarín dijo ochenta mil. Sí, sí, sí. La cana dijo cien mil. Y nosotros contamos doscientos mil. Telefona, por favor. Alguien llama, ¿entendés? Es el pueblo golpeando la puerta. Nada más que, liberemos lo que hay que liberar y sobre todo, eduquemos, instruyamos. ¿Quién es? ¿Quién está preparado? Aprendamos entre todos. Por lo pronto aprendamos en libertad. Ustedes que son radio de libertad. Libertad es la base de esto. ¿Se trata de un tema político o un tema cultural? Para mí es ambas cosas. Cuando uno ve la manera en que la marginalidad genera recursos para los poderosos, ahí involucramos necesariamente la política, chicos. No es falso. Sabemos la corrupción que hay en este país y no hablamos de gobierno, porque la escala de corrupción en nuestro país está institucionalizada. Así que nos podemos sacar tranquilamente, como con el músico recién, la camiseta, poner la raza en la del rojo ahí arriba y seguir charlando. Nosotros tenemos que ir hacia un objetivo que es totalmente apolítico. Primero, y voy a ser recontragrasa y me van a perdonar, es atender a los chicos que hoy tienen epilepsia, que tienen cáncer y que no tienen el acceso. Regrasa, lo voy a decir. Y les voy a poner el caso de Pepito García. Pepito García había sido desahuciado por el doctor González en el hospital español. Lo llevamos al alemán. Lo agarró el doctor Schubert-Haufen, también lo desahució. Lo llevamos al hospital francés, lo agarró el doctor Laffitte, también lo desahució. Pagamos un viaje, juntamos la guita, fue a Estados Unidos. El doctor Smith, en Chicago, lo desahució. Fuimos a Francia, lo vio el doctor García, de nuevo en España, lo desahució. Lo mandamos a un cura, le dio la extrema opción. A un curandero que dijo que también estaba muerto. Ahora, por favor, denos la chance a nosotros. ¿Cuál es la parte que no se entiende? ¿Cuál es el riesgo? Si el chico ya está muerto. ¿Se entiende? Por eso la violencia del mensaje de este lado, de la misma manera que el palo es muy violento del otro, es necesaria que la voz de este lado sea tan... No sé si fuerte como la mía, porque es una peculiaridad de mi voz, ¿entendés? Pero el mensaje debe ser muy claro. Yo no reclamo por cumplir mis derechos, los ejerzo. Está bien ir a una marcha porque uno se manifiesta, pero en realidad, yo no voy con una cacerola al Congreso por instinto a pedirle a quién que me deje hacer qué cosa. Algo que yo hago desde que tengo, uso de razón, ¿entendés? Exactamente. Que no está reñido con la moral, que nunca jodió a nadie. Ojo que quiero recalcar también, la gente legaliza mucho en la calle hoy, sin prejuicio alguno, ¿no? Uno ya la verdad es que es natural, uno así como lo explicaste vos excelentemente, uno hoy tiene la libertad de decir, me prendo uno vulgarmente diciéndole a mí, me prendo uno en la calle. Sí, igual también hay que decir que, bueno, yo tengo dos años aquí en Rainbow, en Groucho, y también me he dado cuenta que también hay mucha gente que sí cultiva, que sí se ha alejado de esos prejuicios y que mucha gente, muchos, muchos ejercen lo que nos dice acá Alex, que es que no van a preguntarle a quién para hacer qué. O sea, igual lo hacen y mucha gente está cultivando, hay una cultura de cultivadores de cannabis muy importante aquí en Argentina, aunque ustedes no lo crean, en Buenos Aires sobre todo, hasta en provincias, en todos lados, están cultivando bastante. Tengo una pregunta, ¿no te pasa que, por ejemplo, la gente cuando entra al local, entra como medio caer bajo, como dudando, estoy en el lugar correcto, qué estoy haciendo, contarle a la gente cómo tiene que ser la actitud cuando entra al local, porque hoy no estamos hablando de hacer lo que ellos quieren, y cuando me refiero a ellos me refiero a los políticos, porque esto es un problema de política y no de ahora, ni de gobierno pasado, ni de la anterior. Es algo que no están ni siquiera ni acostumbrados a charlar, porque si me dicen que de última se arma una mesa abierta, que se puede armar con la gente y con los cultivadores y charlar, pero ni siquiera te dan la chance de sentarte a hablar, o sea, están censurando el pensamiento de la gente y eso no debe ocurrir, porque estamos en democracia desde hace más de 30 años, poquito más, poquito menos, me fallo la memoria porque tengo 33, 33. Entonces, no queremos seguir en esa época, estamos en el 2017, las mentes tienen que ser modernas, los tiempos cambian y hay gente que te puede asesorar al respecto, porque no es quedarte con lo que te dicen los demás, no, es hacer lo que a vos te haga feliz, y si esto a vos te hace feliz y hace feliz a otras personas y genera vida, entonces, ¿por qué prohibirlo? Entonces no te quedes callado, no te quedes con lo que te dicen, acá hay gente que te puede asesorar y si estás escuchando, te invito a que te acerques y consultes con nosotros o con quien sea, pero no te quedes con que hay una sola palabra, no, 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 acá no hay una sola palabra, acá hay muchas más palabras, la nuestra, la tuya, cada uno somos diferentes y por eso estamos acá y trajimos a la gente de Rainbow, de Palermo, de la calle Serrano, porque ellos saben lo que es tu derecho, entonces, esto se armó para armar un clima de preguntas y en la semana estuvieron preguntando, entonces hoy queremos aprovechar que tenemos a dos personas que están al tanto de todo esto, ¿qué más podemos agregar a todo esto que estamos hablando? Sí, mira, por ejemplo, ahí tampoco vamos a meternos más por el lado también medicinal, porque hay mucha gente que está queriendo usar esta alternativa ante otras que no le han servido ante la necesidad de, digamos, de solventar algunos problemas médicos, médicos, ¿no? Sí, Macri, decíle que no le vamos a dar bola. No, Macri, sí, ahora no. Ya le dije. Perdón. Y bueno, o sea, en verdad, para llegar a hacer una extracción, para hacer el extracto de aceite, necesitas una gran cantidad, ¿no es así, Alex? Sí. O sea, para hacer un extracto puro, puro, real, que tenga algún efecto fuerte, o sea, al menos lo que acabamos probando. Por ejemplo, esto, lo que probamos no, es una disolución, perdón, interrupción técnica, nomás, esta es una disolución al 30%, ¿sí? Mientras que esta es al 5%, o entre 2 y el 5, esta que vemos tan untuosa, ¿sí? Por eso, como aparte, está todo prohibido, ya termino el avillo. Es muy difícil que establezcamos nosotros posología, sistema de tratamiento, racionalización de los recursos, ¿por qué? Porque está todo prohibido, o sea, cuando está todo prohibido, es imposible que hagamos laboratorio, ¿sabes lo que es conseguir un espectrógrafo de masa? ¿Sabes lo que es ver un chico con epilepsia? Yo, en la época, creo que tú lo viste, el chico que estaba con Stephen Hawking, vio que sufre de epilepsia refractaria, creo que es, el chico llegó ahí. Y ya los padres, como el caso de este, que contaba antes, que estaba desahuciado, después dénnoslo. El chico llegó, en la silla de ruedas, puede ser descarnado, pero es como yo lo vi, y me sale así. El chico llegó contrahecho como un ñoqui amargado, llorando a la madre al lado, como siempre, sufriendo, ¿entendés? Y se acercaron al stand que teníamos ahí de Heys, había amigos, como siempre, de Reymond, un par de gromás, cultivadores de primera, que iban y llevaban a un gran vulcano, teníamos nosotros a un vaporizador, y este chico se acercó. Y por favor, ¿cuál es el problema de que se ha sentido como yo lo vi feliz? Porque se fumó una planta, que aparte, no tiene comprobadas acciones adversas, no las tiene científicamente, cuando sabemos que las acciones benéficas son muchísimas. Me encanta eso que dijiste, comulgo con eso, de que llamemos, preguntemos, averigüemos, no nos quedemos con eso que no dicen. Terminó el sector local, también hay diferentes grubus, ubicados, no solo, no somos los únicos, obviamente, y es algo que se está masificando alrededor de Buenos Aires, en general, nosotros estamos ubicados en Borges y Soler, habrá más, la gente podrá buscar en internet grubus en Buenos Aires, y si es por información, pues pueden acudir, hay un médico muy importante que también está atendiendo en La Plata, no voy a decir el nombre como dijimos por razones obvias, pero el que quiere informarse también con respecto del accionar medicinal por parte del cannabis, puede acudir a un médico que está atendiendo en La Plata, mediante, supongo, sus obras sociales, así que digo esto porque somos un medio de comunicación importante, radio, digamos, de difusión, y la gente que está escuchando, pues capaz hay muchos interesados en eso, porque día a día, o semana a semana, caen distintas personas buscando soluciones por la vía medicinal del cannabis, para sus familiares o para ellos mismos, y personas de todas las edades, a la tienda se acerca, responde a tu pregunta de cómo se debería acercar la gente a nuestro local, ingresar, o sea, mucha gente va pensando que sin tener conocimiento real si es legal o no, o sea, porque a ver, tú vas a un, imagínense, encontrarás una tienda, una hoja, prácticamente no de cannabis, pero... vos querés comprar una manzana, vas a una verdurería, la gana, claro, la gente se imagina, pero bueno, hay un marco legal que no nos, no nos ampara, y imagínense hacer lo contrario. ¿Y el marillo? ¿Y el alcohol? ¿Y la corrupción? Sí, obvio, es simulado. ¿Aumentando un sueldo al 120% ilegal, mientras el pueblo está laburando por el 10%, cagándose de hambre, vive endeudándose, vive pidiendo vale y caja que lo termine de pagar dos meses después? No, no es así. ¿Con tasas bancarias del 47% con una tarjeta de crédito? Eso es usura, eso es un delito. Que te venga una factura de 45 mil pesos a una institución como esta, que brinda comunicación a la gente y cultura, que le cobren esa fortuna, me parece una barbaridad. Y disculpen que me vaya el tema, pero todo tiene que ver con todo, porque estamos viviendo un abuso, y todo desde sus diferentes contextos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, loco? O nos quedamos de brazos cruzados, o nos hacemos escuchar, loco, ¿me entendés? Porque es, si vos te callás, sos cómplices de esta mierda, entonces, nosotros no somos la mierda, somos solo punk rock, SPR, Radio Libre, y tenemos que seguir existiendo porque tenemos cosas para decir, entonces, si no haces nada y no te pones a luchar a esta causa, loco, vamos a morir inocentes, ¿me entendés? En una Argentina que ya estamos acostumbrados a estas cosas, entonces, qué mejor que ir a Rainbow, en la calle Serrano, te van a dar la información que vos necesites, porque la información no es ilegal, no, 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 que no te confundan, la información no es ilegal, entonces, si hay gente que está especializada en estos temas, acercate, consultá, que la felicidad está más cerca de la que vos estás pensando. Es así. ¿Te quieres una consulta? Sí. ¿Cuáles son las consultas más básicas que te viene a hacer la gente, no? Mira, la consulta más básica, en verdad, es cómo empezar a cultivar, o sea, mucha gente a veces ni siquiera sabe que hay que germinar una semilla previo, o sea, la gente, o sea… A la querrita le tiré la planta. Claro, mucha gente ni siquiera sabe que viene una semilla, ¿sabes?, porque me preguntan, ¿cómo tengo una planta?, ¿tengo esto?, ¿qué es esto?, ¿tengo que germinar?, sí, tienes que germinar, es una planta común y corriente, la cual tiene que germinar y amerita de una tierra, están las semillas, mucha gente adquiere el famoso paraguayo que anda dando siempre vueltas por ahí, eso a veces tiene semillas que por el paraguayo siempre termina siendo, sí, es una planta, es una flor, como cualquier otra que nosotros cultivamos, pero termina siendo tratada de manera negativa o mala. Acábralo bien, necesito eso, por favor. La que está malo que es innombrable. Inombrable, prensado, digamos. Es el famoso prensado, el paraguayo, que lo combinan o lo mezclan, digamos, para dosificarlo de mayores cantidades, para hacerlo más pesado, para pasarlo por contrabando, para conservarlo, no lo secan, lo prensan, lo mezclan con amoníaco, muchas veces hasta con muestras, bueno, muestras no, con orina misma. Sí, sí, con orina de caballo. Claro, y un montón de cosas para terminar haciendo lo que es el paraguayo. A la gente, digamos, que suele consumir paraguayo, lo que yo recomiendo, no digo que no lo consuman, porque muchas veces la gente no se trata de cultivar, bueno, también estoy aquí, la gente, muchas veces la gente no se trata de cultivar, pero el compra paraguayo, eso ya es un narcotráfico. No es falta de economía, es falta de información. Es que una semilla florece. Entonces la gente no cultiva por miedo, pero yo entonces sí, pero sí compran, prefieren comprar, no sé, a quien le suministre 25 gramos o un kilo, lo que sea, que ya eso ya es el narcotráfico real. Quiero hacer una advertencia que tiene que ver, no, yo no soy médico, no soy un lego, pero sí puedo advertir que en mi experiencia he visto que, naturalmente, el prensado se da para que se generen mortritis más naturales y aparezcan hongos de todo tipo, lo cual afecta el sistema repitatorio de manera directa. Es un hongo ahí que me hace una porquería eso, por Dios. A lo que voy, hay gente que no tiene otras, o sea, no se atreve a terminar a cultivar y lo usa, a la vez que aquellos que estén fumando paraguayo, lo que siempre indico yo, o sugiero, es que por lo menos lo laven. Al lavarlo, al dejarlo en agua, no hervirla, pero si hay que rentar hasta cierto punto, puedes ir sacando todas esas sustancias que son totalmente negativas y no sirvas para nuestra salud, porque eso es lo que son. Y al final ahí te va a quedar verdaderamente lo que sería la conocida flor y eso sí, bueno, es mucho mejor y más recomendable consumirlo. Y después, nada, para empezar a cultivar, a lo que iba, es que esas paraguayos, a veces muchas veces tienen semillas, semillas que pueden ser, llegan a ser hermafroditas, machos o hembras, usualmente son hermafroditas, si usted ha tenido paraguayo, semillas paraguayos que han sido hembras, mucha gente sí, pero usualmente son hembra y macho, o sea, hermafroditas, y bueno, pero de ahí puede llegar a salir algo, entonces eso, la gente las puede llegar a germinar, necesitas turba, necesitas humus de lombriz para arrancar, y principalmente tierra, al sol, estamos ahora en noviembre, hoy es que 2 de noviembre, es una gran fecha, hoy prácticamente ya es la fecha para empezar a arrancar a cultivar, porque ya se viene lo que es la época de verano. Para que en marzo, abril tengamos. Para que en marzo y abril se pueda llegar a cortar, efectivamente, entonces aquellos que tengan alguna semilla por ahí guardada, esta es la mejor época para empezar a cultivar, puesto que se instala el sol, el clima de Buenos Aires es bastante variado, tampoco hay lluvia, porque hay 4 días de lluvia, uno de sol, un día te indica que hay sol, y hay lluvia, y bueno. En este país que con la presencia que tienen los bancos, con la cultura que hay, entendece a la vez el prohibicionismo, porque por escándalo, como Messi, qué sé yo, la Argentina tiene una preponderancia a nivel de genéticas en Sudamérica, o sea, fuera de California, en América, yo te diría que Argentina, bueno, ganará ser el primer productor mundial, pero somos, vamos absolutamente de punta, ¿entendés? Y lamentablemente se va perdiendo también eso, porque como la ley te pega con un palo, no hay posibilidad de crecer, es una cosa nefasta esa, ¿viste? Incluso, a ver, se me ha olvidado aquí de tanta charla, tanta información que hay para compartir con nuestros queridos oyentes, que lo escuchan ustedes todos los miércoles, me dijeron, ¿no? Hay un colega en Uruguay, ¿no? Que lo había intentado contactar, me había dicho que le avisara, y aquí, por lo que digo, hablando, y hablando, y hablando, se nos... Si querés probarlo, mira, yo te leo algo sobre el Uruguay, fíjate cómo, ¿te puedo decir esto? ¿Cómo encara Uruguay el mismo, la misma temática? Disculpe, una pregunta, me pueden decir las formas de escucharlos desde otro lugar, no en el dial, sino vía web, ¿cuál es? Por Duneim, es una aplicación que se la pueden descargar, y ahí nos buscan, SPR993, vamos a llamar a nuestro colega de Uruguay...